Música Dios creó la tierra Y luego descansó Dios creó la madre Y luego descansó Dios hizo nombre Su obra maestra Y luego descansó Al final hizo a la mujer Y ya nadie descansó Y al final hizo a la mujer Y ya nadie descansó De una costilla y de una maravilla Que al hombre dominó La compañera se volvió una pena Que al hombre dominó Dulce de mira Que al hombre castiga Vigiendo su misilla Sin embargo Sin la mujer No sabríamos qué hacer Sin embargo Sin la mujer No sabríamos qué hacer Si el amor es una enfermedad Estoy contagiado No es mejor que me pueda llorar Estoy desahuciado El contagio me vino a pesar De estar vacunado Ya estoy casi en el hospital Subiendo mi mal Estoy enamorado Estoy enamorado De ti Descontaminado El contagio me vino al descubrir Y a quien me he soltado A pesar de que me he prometido Andar con cuidado No sé qué sé Y cuando te vi No sé qué sentí Estoy enamorado Potación y cáncer Y en rico banco Mi carbo lácteo Me sube Enicilina Tal y domina Con damamina Y vitamina C Un histamínico Histamínico Analquésico Para el dolor Es pejorante Estimulante Y esto la gente Me dio el gozo Yo tengo una novia Que está siempre aliento Porque todas las cosas Quieren engasar Me dice que toda la ropa Me apresa Yo le digo que compro Nada ya más Te voy a andar contando Cuántas calorías Necesitaría Nuestro cuerpo quemar Las clases de lobby Pa' todos los días Y los carbohidratos Puedes evitar Todo un feño Durpe mejor En la mañana Tomate Me sube Son pan y cerrar Me he hecho más de mollo Para la comida Me apresina Su prepara Menor En ocho Se pone Muy bien mejorada La hambre Se muere Muy bien mejorada Me llevo que coma Con sol y dos manos Y después de la dieta Vuelve a comenzar Con sol y tres manos Me llevo que coma Nos todos tenemos orejas, anemelas como un peluquero Nos todos tenemos orejas, a no todos sobra el dinero Nos todos tenemos cabellos, pero donde es que me invito añe Lo que sí creo que todos tenemos, eso es algo que no se nos ve Lo que sí creo que todos tenemos, eso es algo que no se nos ve Y que tenemos que no se nos ve, queremos ver y queremos beber Tenemos que no se nos ve, tenemos hambre y queremos comer No se ve, queremos ver 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 No se ve, queremos ver